La temporada del flu, como se le conoce en inglés a la influenza, llega en medio de la pandemia. Ahora los estadounidenses deben convivir en los próximos meses con ambos virus. Un escenario nada alentador al que se suma el invierno, cuando es más difícil que las personas estén al aire libre. Lo peor que puede pasar es que tengamos las dos infecciones activas y afectando a los pacientes al mismo tiempo. Los centros de control y prevención de enfermedades reportan que durante la temporada pasada de influenza, entre 39 y 56 millones de estadounidenses se contagiaron, 410 mil estuvieron hospitalizados y entre 24 y 62 mil fallecieron por el virus. Los dos virus son supremamente agresivos en la comunidad, en los mismos grupos de riesgo, en los adultos mayores, en las personas con enfermedades crónicas. Un panorama más conveniente para las autoridades sería que los casos de COVID-19 estuvieran con una tendencia a la baja en el país. Pero en una declaración reciente, el doctor Anthony Fauci aseguró. Tenemos que salir de la situación en la que estamos ahora mismo, que significa que no hablas de la primera ola o segunda ola. Se están presentando 40 mil nuevos casos por día. Eso es inaceptable y eso es lo que tenemos que bajar antes de entrar en el invierno, que es más problemático. Las recomendaciones médicas se centran en vacunarse contra el flu y mantener las mismas medidas de bioseguridad para el coronavirus. Ha habido mucho menos casos de influenza globalmente porque la gente se está distanciando socialmente y usando las máscaras. Según el récord histórico que maneja el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el mes de febrero es el mes en el que se registra mayor número de casos de influenza. Para el próximo febrero ya se espera que exista una vacuna contra el coronavirus, según lo que estiman las autoridades. En Miami, Dorisela Alvarado.